Leo, aquí hay una persona que se te acerca y yo creo que es como que se te acercase una vez más. Esta es una persona que tú me dices, ¿no? Es que hay impedimentos. Me va a tener que aclarar muchas cosas para acercarse. Yo creo que esta persona se ha acercado ya en el pasado, que tenía estos impedimentos, pero que ahora lo que dice es que ha limpiado, ha organizado su vida, ha sacado de su vida aquello que tenía que sacar, ha modificado para estar contigo y ahora quiere ofrecerte una bonita vida, quiere ofrecerte lo mejor de sí, quiere ofrecerte directamente su amor. Hola Leo, bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para esta semana. Leo vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Leo y también vamos a estar leyendo para Leo de todos los géneros. Así es que adapte esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, aquello que estés viviendo, espéjalo con la gente que lo estés viviendo. Colócate en esa parte de la historia de lo que te está pasando a ti y lo que no sea para ti, pues déjalo ir. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una semana que viene como para relax, Leo, relájate un poquito. Hay gente que literalmente va a tomarse unos días de descanso, unos días para relajarse, unos días hasta de vacaciones, de viaje. Pero hay otras personas que necesitan rebajar un poquito los motores, desestresarse un poquito porque se vienen o vienes de momentos, como de decir, de alta tensión. Por eso va a ser interesantísimo que dejes de hacer todo lo que estás haciendo porque me dice que hay gente que está intentando solucionar 20.000 fuegos como si fuesen bomberos, ¿no? Yendo a todas partes a apagar fuegos y hay que rebajar, desestresarse y tomarse la vida con mayor tranquilidad y calma. Estos días se van a prestar para eso. Vas a querer festejar, vas a querer departir, salir a pasear, a bailar, a lo que sea, con los amigos, a cenar. Y eso te va a ayudar bastante en lo emocional, pero también en lo, me dice, como profesional porque van a fluir hacia ti ideas de mejora, ideas de soluciones, ¿vale? Te veo con mucha fuerza estos días, te veo retomando esa fuerza y me dice también que encuentras por eso como llevar tus temas de una mejor manera, como contraatacar cualquier situación complicada que tengas y eso es cierto. A veces estamos como muy estresados con un tema, no logramos sacarlos adelante y decimos, mira, yo paro, me voy de fin de semana o me voy a hacer un café, me voy de una vuelta y en eso, pum, se te ocurre el qué, porque no nos permitimos ralentizar el ritmo y por eso dice que va a haber éxitos asociados con tus temas laborales, ¿vale? Tienes muchos proyectos que vas a estar intentando ver, a ver si van, no van, evaluando, yo creo que van a salir varias cosas muy interesantes de todo esto y que tal vez pues puedas también como ayudarte de otras personas porque puedes estar necesitando como 20 manos para lograr lo que necesites y puedas más bien requerir gente que te ayude, subcontratar algún tipo de servicio, pero te veo como controlándolo todo de manera sumamente eficiente. Lo único va a ser el estrés que eso te puede ocasionar, pero pues mira, sabiéndolo, pues ya lo puedes hacer de otra manera, ¿vale? Ahí está esa mano amiga que te puede ayudar, eso puede ser compañeros o gente con la cual tú trabajes, ¿no? Te digas, oye, esta parte hazla tú, esta parte la hago yo, nos dividimos las tareas o en el hogar también, ¿no? Esto lo haces tú, esto lo hago yo. ¿Qué más? Mira, temas sumamente buenos e importantes que te los da el estudio y gracias al estudio tú puedes estar parte solucionando temas profesionales, pero también de la casa o del hogar. Interesante el hecho de que hay cierto tipo de estudio que te está ayudando en el plano de lo profesional. Por ejemplo, imagínate que tú te tomas un cursillo de cómo funciona el chat GPT y gracias a eso, pues oye, tu trabajo se hace más fácil y llevadero, ¿vale? O sea, hay estudios que te van a estar ayudando con temas, ¿no? O te aprendes un sistema informático por el cual simplificas tu trabajo, por decir, solamente un ejemplo. Pero me dice que vas a estar teniendo gran éxito y que hay cambios que se van a estar dando gracias a tus nuevos conocimientos, gracias a un cursillo que haces, gracias a tus estudios o a algo que aprendes a hacer que lo va a cambiar todo y va a ser un cambio bastante radical. Este cambio, dice, te va a estar también impulsando en avances a nivel profesional, poniéndote como a la cabeza de un equipo, siendo la persona que todos miramos, la persona que todos admiramos en ese sector en el que te encuentras, ¿vale? Y lo único que vas a tener cuidado es porque vas a tener unos logros que todos van a querer imitar y hay gente que no los quiere para ti y los quiere para sí. Cuidado con envidias entonces, ¿vale? Pero dice también que en estos días vas a estar conociendo a alguien que puede resultar toda una tentación para ti, toda una tentación. Es alguien como que le, o le respetas, le conoces, o cuando le conoces dices, ¡guau! Quiero seguir conociendo a esta persona. Pero de alguna manera es alguien que es como una tentación. Porque siento que sabes que podría ser una especie como de jefe, jefa, alguien como que yo no debería de estar con esa persona, tal vez en tu empresa está prohibido, no sé, las relaciones interpersonales o algo así. Y esta persona, Leo, te ve con muchas cualidades, te ve muy sensato, sensata con tu puesto bien arreglado, como que sabes muy bien cómo ganarte la vida, te ves más como adinerado, alguien que brilla de por sí. Bueno, Leo siempre brilla y destaca ahí donde vaya, que lo sepas. Y esta persona va a intentar mantener tal vez una conversación contigo, invitarte a salir, invitarte a por una copa, algo, se va a lanzar, ¿no?, a querer tener algo contigo. Ok, es posible que no sea la primera vez que lo intenta, sí, y que en el pasado pues tal vez tú hayas dicho que no, pero ahora viene a intentarlo de nuevo. Ahora prueba suerte. Ok, ahora prueba suerte. Y yo lo que veo es como que te ofreciera muy poco, ¿vale? Leo, ten cuidado porque esta persona en algunos casos tú te sientes que no te toma en serio, pero en otros, ¿vale? Yo lo que siento es como que esta persona estuviese dudosa si es libre o no de proponerte lo que te quiere proponer. Ahí, ahí tenemos tema, ¿vale? Yo creo que por eso tal vez tú le puedes haber largado en el pasado o le puedes haber dicho que no, porque tú te muestras como muy tranquila, muy serena, sereno, ¿no? Muy dueño de ti mismo, de ti misma, mientras que esta persona es como que dice, bueno, lo intento, lo intento de nuevo, ¿no? Una cosa así. No se le ve mala persona, parece muy simpático, simpática, pero lo que tú necesitas es esa aclaración de si se puede o no tener una relación con esa persona. Tú me dices, yo veo impedimentos, me lo voy a tener que explicar muy bien para ver si se puede o no se puede. Déjame ver, déjame ver si esta vez se puede. ¿Por qué? ¡Guau! ¡Guau! Esta persona ha estado poniendo orden y limpieza en su vida. ¡Guau! Por eso es que está probando y viniendo de nuevo a intentarlo. Ya tiene todo lo del pasado. Ya sabe que en el pasado le dijiste que no. Ya sabe que ahora ha tenido un gran esfuerzo y por eso viene de nuevo y esta vez parece que puede haber un sí. ¡Ojo! Esta persona ha hecho limpieza. Tan limpieza ha hecho que vas a ver que no se siente como antes. Ni que le hayan hecho limpieza a él, a ella. Sí. O está en plena momento de decidir, suelto otras situaciones y por eso me acerco y me acerco rápido. Yo creo que esta persona no sabe estar sola, no sabe estar sola y rápidamente está buscando en tu busca. Lógicamente todo, cada caso es cada caso. Hay veces en que tú ya puedes saber toda la historia de por qué no podías soltar el pasado, cómo sucedió todo, porque hay gente, hay mucha gente que son unos don Juanes, unas doñas Juanas, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor tenía los papeles del divorcio y nadie se los firmaba. Hay de todo en esta vida, ¿vale? Tú sabes cuál es tu historia y tú sabes a dónde vas que sí y a dónde vas que no. Lo interesante es que está cortando de raíz antes de presentarse contigo. Lo importante es que se está tomando el tiempo de limpiar su casa, su persona, su vida y esto le está costando bastante, anímicamente le está costando. ¿Ves? Hay un tema familiar de por medio que tal vez era complicadísimo y muchas veces es así, ¿no? Muchas veces hay niños de por medio y es difícil, ¿no? Poner orden, sobre todo si tú quieres poner orden y la otra persona no quiere poner ese mismo orden, ¿no? Sin decir qué está bien y qué está mal porque cada historia es cada historia y definitivamente cuando algo no funciona pues algo hay que hacer, ¿vale? Entonces parece ser que esta persona viene, ¿ok? Una vez que ha puesto orden en su vida y vamos a ver si ha puesto orden en su vida, sigue manteniendo los sentimientos que tiene por ti y estos son sentimientos de verdad. Estos no son, mira, auspiciado por la estrella, o sea, es algo que viene de lejos, desde el mundo espiritual, tiene la esperanza que tú quieras tener un bonito inicio con él, con ella. Ok, entonces esta persona ha hecho las tareas, esta persona mantiene un sentimiento por ti, no es alguien que viene a jugar, ¿vale? Es alguien que viene a querer iniciar algo contigo pero en la seriedad de, mira, he limpiado lo mío y ahora sí puedo tener algo contigo. Venga, vámonos a ver qué más nos dan como cartas, qué alucinante porque todo este movimiento de los nodos está trayendo este tipo de cosas, cosas que tal vez en el pasado nunca las hubiésemos visto así nomás pero ahora están ahí. Tú tal vez ya te estás oliendo que todo esto ha pasado, tal vez esta persona ha dado algún tipo de muestra antes de, ¿cómo se llama? De acercarse, dice trust, confía, ¿no? Cree en que esto está viniendo, ¿vale? Todo el mundo se merece, ¿no? Que se pueda confiar en ellos cuando te dicen que están en ese camino, ¿vale? También puedes hacer un par de averiguaciones y confiar mejor. Y dice que donde una puerta se cierra pues hay ventanas que se abren y aquí se está abriendo una ventana para esta oportunidad tuya con esta persona. No todo el mundo tiene que decir que sí porque aquí habrá mucha gente que me diga, yo no, nunca voy a... Lo sé, a cada caso es cada caso y a lo mejor en el pasado le dijiste que no justamente porque eres una persona correcta y ahora que ha limpiado todo tal vez le puedas decir que sí porque hizo las tareas y fue honesto, honesta. Ahí te lo dejo. Ya me contarás aquí debajo, ¿vale? Bueno, vámonos a ver signos, tenemos a Tauro, tenemos a Capricornio, Virgo, Géminis, Leo, ¿alguno más? Venga, uy, salieron tres. Mira, mira, cáncer ha querido destacarse, ¿eh? Tenemos a Pisces y tenemos a Sagitario. Mira, me parece muy sagitariana esta persona, muy acuariana, así la veo, ¿no? Con la vida, la vida, es gente que vive la vida un poco más feliz, ¿no? Que se tomen en serio las cosas pero con felicidad. Entonces parece que no se la tomas en serio, pero mira que en serio se tomó a ti, Leo. Tenemos la N como letras de nombres, apellidos, si es tu empresa, ¿no? La N de Nadia, la C de Carolina, la M de Marta, la J de Juan, la P de Pedro, alguna más por aquí, la H de Héctor, la O de Óscar, la Y de Yamila. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. No te olvides de contarme, sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto.